Esta es la riñonera Keila de Misako. Se trata de una riñonera de tamaño pequeño confeccionada en polipiel. Su diseño es elegante y cuenta con un único espacio interior con cierre de solapa y clip decorativo. Su cinturón es de color camel. Puede llevarse también como un mini bolso enganchando la tira combinada de polipiel que encontraréis en el interior. La tenéis disponible en dos colores, negro y beige. ¡Gracias!